Bueno, a ver, vamos a hablar de los suplementos vitamínicos. ¿Cuándo y por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Para siempre, una vez que te los diagnostica o te los recomendaron, los tenés que tomar in eternum? Bueno, está con nosotros la doctora Débora Seinman, que es especialista en medicina familiar. Y esto es algo tan frecuente que parece tan inocuo. Y la primera pregunta que te hago, Débora, es, ¿es tan inocuo tomar suplementos vitamínicos así porque sí? Mirá, en general no tienen, digamos, riesgo de toxicidad. Por eso vos ves que mucha gente los usa y no salen en las noticias o esa interna gente por toxicidad. Eso es en general. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los suplementos, la dosis que tiene son muy bajitas. Entonces están muy lejos de los niveles de toxicidad. Salvo con algunos preparados que quizás no tienen, digamos, las regulaciones bien hechas, que son las que a veces circulan en internet, que uno los compra fuera de lo que es el mercado tradicional, o si la gente los usa a más dosis de la que debería por tiempos muy prolongados. Pero en general lo que se ve es que la gente usa suplementos muchos años y no pasa nada. Ahora, ¿por qué los usan muchos años por más de que no pase nada? ¿Hay necesidad de usar suplementos vitamínicos? Nosotros si tenemos una dieta saludable, ¿necesitamos vitaminas o minerales más de las que supuestamente tenemos? No, es como intuitivo, ¿no? Pensarlo. En general si uno hace una dieta variada, que tampoco tiene que ser perfecta, ¿no? Es una dieta variada. Y está buenísimo que lo señales. Ese es un tema. Bueno, no, pero yo no hago la dieta que muestran en el programa y que nos enseñan todos los días. Por eso entonces voy a tomar vitamina. No. Por eso te lo digo, porque es muy común en la consulta. En general si uno come cualquier lácteo, no hace falta que sea tres tazas de leche, la gente a veces se lleva muy rígida la dieta. Si uno prueba todo, come verduras, frutas, carnes, aunque sea esporádico el pescado en la Argentina, pero usa las carnes, o sea, tiene todas las vitaminas que necesita porque nosotros necesitamos muy poquita cantidad. Entonces, en general si uno hace una dieta variada y uno tiene acceso a una alimentación y a todas las comidas, que tampoco debe ser perfecto porque tengo muchas consultas de estoy todo el día afuera solo como en la noche, bueno, mejoremos eso. No compremos una pastilla para suplir, ¿no? Total. Entonces es volver un poco a lo natural, es decir, en vez de ir a la farmacia a resolver el problema con una pastillita, pensemos cómo mejoro tu alimentación del día a día, tus horas de sueño, tu nivel de estrés, ¿no? Y no recurrir al fármaco mágico este, ¿no? Bueno, hay dos situaciones puntuales que en general le suceden mucho a las mujeres que tiene que ver con el pelo, con las uñas, con la vitamina E o D, que ya ni sé cuál es de las dos, pero decís, bueno, no, la verdad es que no lo veo demasiado bien, voy a comprar este suplemento vitamínico o estoy en un momento de mi vida muy cansada porque estoy muy estresada, porque hablando de la crianza acabo de parir, no sé, estoy criando un bebé recién nacido, estoy superada de cansancio, voy a tomar un suplemento vitamínico. Ojalá funcionaran para eso, pero no, la verdad que hay estudios de investigación serios a largo plazo con muchos pacientes que evaluaron esto, ¿no? Evaluaron si mejoran la mortalidad, no la mejoran, si mejoran la enfermedad cardiovascular, no la mejoran, si mejoran el cansancio, tampoco, no aumentan las defensas naturales, no previenen los refríos, ya hay investigaciones sobre esto. A ver, ¿podemos repetir esto? No previenen los refríos, no mejoran el cansancio, no son el antídoto al estrés, sería buenísimo, yo me encantaría que funcionaran, pero ya hay estudios que lo demuestran, no es una palabra mía nada más, hay estudios poblacionales, se llevó a cabo para saber si esto es real o no. Los beneficios, escasos beneficios que tenemos de los suplementos son en poblaciones especiales, por ejemplo, los que usan dietas vegetarianas muy estrictas, esos que son los veganos, que no comen nada derivado del animal, ni lácteos, ni carnes, nada, entonces eso sí pueden llegar a tener, no todos, porque hay gente que lo sabe muy bien suplir o tiene la ayuda de un nutricionista que suple con otras cosas, no todos pueden llegar a tener algunos déficits vitamínicos y se beneficiarían de complementar su dieta, pero no todos, eso hay que chequearlo con el nutricionista o con el médico cabecera. Después hay gente también que tiene enfermedades severas intestinales, donde no absorben bien los nutrientes, en esos casos sí, la gente que se hace diálisis por enfermedad renal terminal, la mujer que busca embarazarse o durante el embarazo, solo en el caso del ácido fólico, sí está demostrado que se beneficia. Pero en el ácido fólico. Solo ácido fólico, no el suplemento. No el combo, no eso que te dicen tengo 32 minerales, 42 mil vitaminas y eso, de esa manera voy a poder soportar el día que me propuse. No es soportar el día que puedo, sino que me propuse y acá está el principal error que todos nos planteamos. Me levanto a las 5, viajo 2 horas, trabajo 8, vuelvo, voy a hacer la otra actividad que me propongo, después tengo que ir al gimnasio porque me dijeron que tengo que hacer actividad física y después tengo que cocinar y después tengo que criar a mis hijos y duermo 3 horas y media. Bueno, por eso, cuando el consultorio viene y me hablan de esto, de las vitaminas, para estar mejor, empiezo con eso. Bueno, decime tu día, creo que te levantás, ¿cuánto dormí? Y sale, es un cansancio fisiológico, no lo voy a suplir con un suplemento vitamínico. Pero digo, ese cansancio fisiológico no se cura con el suplemento vitamínico. Organicemos la vida y vas a ver cómo el cansancio se retira, salvo que haya otras patologías de base que uno las busca, si hay problemas tiroides, si hay anemia, pero la gran mayoría, yo te podría decir, cerca del 90% pido los estudios y viene todo normal. Entonces, uno está atento, ¿no? A determinadas cosas que dicen las personas que uno lo llevan a pensar si esto es patológico o fisiológico. Pero para eso está la entrevista médica. El tema de las vitaminas es que son de venta libre. A ver, hablando justamente de qué manera nosotros detectamos y podemos tener un fundamento para decir, o en el caso de la doctora, decir, bueno, sí, ¿sabés qué? Necesitas un suplemento vitamínico por tantos meses o por tantas semanas para poder recuperarte en este sentido, que es a través de un dosaje en sangre. La verdad es que no, porque, digamos, no podemos dosar todas las vitaminas, todos los minerales y los síntomas que dan, los déficits leves, que son los que se ven en la actualidad con las dietas occidentales, son muy inespecíficos. Estoy, no sé, se me cae poquito el pelo, estoy irritable. Entonces, ¿por qué se deben? ¿Te faltan algunas vitaminas o que estás cansada, estás estresada? Entonces, lo que primero tratamos de hacer es mejorar la dieta, mejorar el nivel de cansancio y de actividades y vemos si corrige solo. Si no, pedimos algunas cosas. Y esto en realidad también va de la mano con el tiempo que tenemos para poder hacer la consulta médica y que el médico tenga el tiempo suficiente para hacer la correcta consulta médica, ¿no? Sí, exactamente. Porque Débora permanentemente está haciendo mención a escuchar, a ver, contame, a ver, decime, qué es lo que haces durante el día, cómo dormí. Y lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Lleva tiempo y lleva el tiempo suficiente para que ese paciente pueda de verdad sincerarse y encontrar el espacio para poder contarlo. Sí, eso te iba a contar, que nosotros estamos insertos en una cultura y la cultura que tenemos acá se está como instalando día a día el hecho de, bueno, no puedo mejorar la dieta, vivo corriendo, no tengo tiempo para cocinar, compro una pastilla y vemos. Y también esta cultura del superpoderoso, que yo insisto mucho, ¿no? Esta cosa de debo cumplir con determinadas expectativas, más allá de que si puedo cumplirlas, ¿no? Entonces, no puedo decir que no puedo, debo hacerlas, de alguna manera debo hacerlas, pero a mí lo más interesante de esto que estamos aprendiendo con vos es que todos esos suplementos vitiménicos tampoco te garantizan poder ser superpoderosa, ¿eh? No te permiten llegar a ese final de día tan esperado. No, si bien hay gente que te dice, pero a mí me mejora, yo me siento mejor, a eso iba, hay un gran efecto placebo, ¿no? Ese efecto que uno espera encontrar y que encuentra en algunos suplementos, pero a los meses me terminan diciendo, ¿sabes que no me lo compré más y estoy igual? O sea, se cae ese efecto con el tiempo, ¿no? Como que en general la gente no usa crónicamente sin interrupciones, porque es costoso, porque uno se tiene que ir a ocupar de buscarlo. Otra cosa que te quería resaltar que me parece importante es que nosotros, las que no necesitamos, las eliminamos por la orina. Entonces, muchas veces lo que hace la gente es decir, bueno, pero ahora hago piz de color naranja. Y sí, porque estás eliminando lo que no necesitas. Nosotros tomamos las vitaminas de los alimentos, usamos lo que necesitamos y la gran mayoría las eliminamos. Tú estás gastando plata en algo que estás eliminando. Automáticamente. Solamente por sentir que esto supuestamente me está ayudando. Gracias, Débora. Un placer. No, por favor.